Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. Aún seguimos buscando esas historias que han contribuido a que el municipio de Sonson sea tan cultural, social e histórico. No olviden vernos los sábados a las 5 de la tarde por el canal comunitario Sonson TV. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti y a todos los televidentes y las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por estar ahí los sábados y los días en los que hay la retransmisión, por estar atentos a conocer ese nuevo personaje y esa contribución que indudablemente han dado a la historia, a la cultura y la tradición. En esta segunda temporada, para el día de hoy, tenemos el gusto de presentarles a don Bernardo Marulanda. Bienvenido a Personajes, don Bernardo. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar en este escenario con ustedes y con el público y poder decir cosas que puedan ser de alguna importancia para la historia y el presente de este municipio. Bueno, tanto, porque empezamos por el baúl. No, acá la cajita. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, con que sí. El álbum de fotografías. Abrámoslo en este ojito. ¿Conoces a este personaje? Bueno, ahí estoy. Yo de bebé. Los registros fotográficos que hoy en día ya están un poco pasados de moda, tienen una importancia enorme y es porque finalmente nos devuelven a poder conocer ese pasado, esa historia de quiénes fuimos y de quiénes somos, lo que acabo de mencionar. Bueno, porque finalmente hoy que ya no somos dados a esta clase de posibilidades de recordar la historia, que somos más de otra tecnología, el tema del internet, las fotos siempre serán sensibilizadoras, siempre generarán una posibilidad de ponernos en la piel una emoción y obviamente estos recuerdos, pues obviamente son muy sensibilizadores. ¿Qué tal esa infancia, don Bernardo? Yo tenía una infancia muy, muy feliz, tuve unos padres excepcionales, un padre sumamente generoso, sumamente generoso. Mi padre, nosotros somos seis hijos, pero mi padre crió otras 14 personas más, las educó, las formó y, digamos, hizo de ellos personas hoy de bien, o sea que éramos alrededor de 20 personas en nuestra casa. La casa nuestra es la casa que está al frente, la casa de los abuelos. Tiene 14 habitaciones. Por lo tanto, pues allí compartimos en esta familia como si fuéramos hermanos. Y entonces me parece que recordar hoy a mi padre, que están allá, mi papá y mi mamá. Mi mamá, una persona muy, de un carácter muy, muy, como le dije yo, a las matronas de la cultura paisa, que muchas veces no relojaban sus emociones, pero que eran de una generosidad enorme. Eso eran estos. Mi padre tiene una mirada ahí que es de una enorme ternura, pero también de haber cumplido la misión que él proyectó en su vida. Él leía la Biblia todos los días y pienso que terminó asumiendo los valores morales y éticos de la vida en términos de generosidad y de ayudar al prójimo de una forma muy literal. Mi padre tenía una prendería y él prestaba en cualquier objeto así no tuviera valor porque sabía que esa ayuda que le prestara a esa persona le iba a servir económicamente lo que le fuera a dar, aunque fuera a perder la plata. Mi madre a veces, un poco más racional, trataba de que fuera un poco también menos compasivo, pero mi padre nunca hizo caso y creo que mi padre tuvo una fortuna y se la gastó, pero ayudándole a la gente. Ese es un ejemplo enorme de humildad y generosidad de los dos. Que ha sido parte también de nuestra herencia. ¿Qué tal si abrimos el otro pedacito? Mi particular es que esa primera comunión nos estaban contando. Quiero reiterar lo mismo que veníamos hablando. Las primeras comuniones de nosotros siempre fueron, cuando éramos hombres, se invitaban a 12 personas adultas mayores. De aquí yo recuerdo a varios. Y los invitábamos a almorzar. O sea, ellos compartían con nosotros todo el día esa primera comunión, almorzaban con nosotros y la loza, o sea, la plata y el tazo en que les servían, se les regalaba y se los llevaban para sus casas. Un poco mi padre, por decir, el tema bíblico era la cena, los 12, por eso eran 12, como la cena reflejada en la familia. Y cuando eran mujeres eran adultas mayores, eran personas de tres mujeres. Entonces, digamos que ahí vuelve a reflejarse un tema que tiene que ver con la generosidad y ese valor moral y ético de mi padre de poder compartir con quienes menos tenía. Don Bernardo, ¿y recuerda a ese grupo de amigos de la cuadra? Ah, bueno. Nosotros éramos 14 o 15 amigos, vivíamos, como lo dije ahorita, al frente de la casa de los abuelos y ahí ese sector se ha llamado La Cañada. Vivíamos varias familias alrededor de ese espacio, de ese escenario y siempre recuerdo sagradamente siete y media la noche. Nos reuníamos en la esquina donde soy Pipolara. Ahí nos reuníamos los 15 a jugar o juegos que hoy tampoco se ven, ¿cierto? La chucha libertada, pelota envenenada, recuerdo, voleibol, fútbol. Había un señor que sufrió mucho con nosotros, se llamaba Don Marco, porque nosotros poníamos una pitica de la ventana de él a la otra ventana y jugábamos voleibol y hacíamos mucha bulla y recuerdo que él abría el postijo de la ventana y sacaba unas tijeras y nos cortaba la cuerda. Pero nosotros teníamos una cuerda muy larga, entonces volvíamos a ver quién se cansaba primero. Si él de cortar, nosotros de poner la pita. Creo que para mí esa es la época más importante de mi vida, porque hoy los días, hoy los niños y los jóvenes socializan en el colegio y socializan en los hogares infantiles. Nosotros en la época socializamos ahí, se llamaba La Gallada de la Cañada. Y hasta los 16, 17 años estuvimos juntos, desde los 7 años hasta los 18 años, que tuvimos un equipo de fútbol que se llamaba La Cañada. Éramos muy engreídos porque teníamos un buen equipo, jugábamos muy bien. Obviamente nos conocíamos de toda la vida y eso ayuda mucho. Y recuerdo que teníamos hasta un himno. Y tenía una estrofa que decía, La Cañada sí, La Cañada sí, La Cañada como siempre triunfará aquí. Así entrábamos cantando al estadio y por eso no nos querían, porque éramos sumamente engreídos. Y había una estrofa que decía, La Cañada con su garra y su forma de tocar, a las redes del contrario, el balón hacen llegar. Éramos, teníamos una bandera. Y éramos además muy displegentes, pero también muy críticos, porque también sacábamos, recuerdo, tiempos para leer. Cada quien leía un libro y después nos sentamos en la plaza, ahí al lado de Bolívar, a discutir el libro que cada uno había leído. Y digamos que ese escenario no fue solamente de juegos, sino también de construcción personal y que eso nos ayudó mucho. Hoy, hace más o menos alrededor de 5 o 6 años, nos volvimos a encontrar. Y creo que es un momento muy agradable volver a recordar anécdotas, pero también de haber construido desde ese escenario cosas muy importantes. Hoy, muchos de esos amigos ya no están con nosotros, pero hay muchos de ellos que hoy juegan un papel muy importante en la vida social, política o económica de este país y de sus familias. Gracias a que, en ese escenario de encuentro, donde cada uno podía competir con sus habilidades, pudimos entender quiénes éramos como seres humanos. Yo creo que yo he tenido una vida que, a pesar de tener muchas dificultades, ha tenido enormes satisfacciones. Y una de ellas es esa. Recuerdo que también teníamos un cine club y traíamos películas desde Medellín, películas que hubo un contenido social muy, muy, muy bueno. Lo teníamos en el teatro y tare. Es decir, no solamente, como dije, ahorita jugábamos y nos divertíamos, sino que también teníamos posibilidades de hacer algo que ahora recuerdo era muy bonito y es que cada uno sacaba de su casa una tabla de panela, una libra de arroz, fríjoles, y escogíamos una familia humilde y cada dos días llevábamos un mercado. Que lo hacíamos recogiendo cositas de cada uno de los hogares de cada uno de nosotros. Entonces, creo que ahí también se alimentaron muchos valores para poder construirnos y decir lo que somos hoy. ¿Y de la primaria, del colegio, esos primeros instantes de ir a la Sucre? Ahí me tocó estudiar en la Sucre, cuando era ahí en la Prazuela, que antes fue una base militar. Después fue el colegio Antonio José de Sucre, que después en un término se cayó, pero me tocó estudiar hasta ahí, hasta quinto primaria. Y ahí conocí, el rector era don Juan Patiño, que todavía vive. La secretaria era una señora que llamaba Alba Londoño. Y hoy hablan del matoneo, pero en esa época también había matoneo. Había un muchacho, recuerdo que les decían los goyos, vivían por la parte de atrás del lago, y Goyito era un muchacho, incluso más pequeño que yo, pero de mucho más mundo, entonces él era el que me quitaba la algo, el que me obligaba a hacerle tareas, es decir, también existía el tema del matoneo, y bueno, hasta que alguien lo aconseja a uno, y uno se decide, y finalmente uno también responde de una manera un poco gracia. Yo recuerdo que le pegué, y bueno, hasta ahí llegó ya el matoneo, entonces ya la relación cambió, y fue una relación de amistad porque después nos hicimos amigos. Estaba el profesor don Alonso López, que era el tipo rígido, el militar, el que si en esa época a uno lo castigaban, lo ponían con la mano arriba, o hacer cuclillas, era muy militar. Pero esas cosas también nos enseñaron mucho. Ahí había una anécdota que yo recuerdo mucho, porque había una piscina, por el lado yendo para la industrial, ahí había una piscina, ese colegio tenía una piscina, y los fines de semana nosotros nos íbamos y nos metíamos por la parte de atrás del muro, y nos vayamos a la piscina. En alguna ocasión, yo no me quería meter a la piscina, ese día no quería, pero al final me obligaron, me insistieron, me metí, y cuando me metí, me tiré a la piscina, entró un Alonso, nos cogió la ropa, llamó a la policía, y nos llevaron para el comando, que en esa época era ahí, donde hoy están las casas de la plaza de mercado, y esa fue la última pena que me pegaron. Tenía por ahí valor de unos 13 años. ¿Y cómo hacía para ganar los años si no llevaba cuadernos y se salía de clase? Ya les conté. Tan parece. Yo era muy desordenado y muy indisciplinado, entonces no llevaba cuadernos, sino que llevaba hojitas, hojitas desprendidas, y ahí copiaba, y las arrugaba y me las metía al bolsillo, lo que me interese. Pero sí tenía una virtud, y era que era muy atento. Yo en clase no mamaba gallo, no me reían, sino que siempre ponía mucha atención, y digamos que esa capacidad de concentración ayudaba a que yo lograra captar como lo más importante, y eso era lo que escribía también en las hojitas. El lío era cuando iban a hacer el examen, porque tenía que ponerme a buscar las hojitas nuevamente, a ver dónde había escrito, y otra virtud que tenía era que los mis hechos estudiaban, y estudiaban en voz alta. Entonces yo me hacía a un lado de ellos, y ellos estudiaban, hablaban, hablaban, y yo lograba asimilar los conocimientos, y me iba muy bien. Con los cuadernos siempre perdía, porque nunca los presentaba. Pero en Tertulli iba recordando, ¿cierto? Sí. Y ahí continúa en la industria, ¿cierto? De la Sucre, continúa allá por el bachillerato en la industria. Para ser en la industria, esto es genial. Muy reconocidos, esos eran de los bravos para el deporte. Esto es genial. Yo nunca vi un jugador técnico, un jugador de mucha fuerza, de mucha energía, de mucha vitalidad. Y yo recuerdo que cuando estaba en quinto primaria, nos llevaron a la industria, a jugar un partido con la gente de la industria. Yo era pelado, estaba muy joven. Y yo hice un partidazo. En esa época, mejor dicho, me lucí. Y entonces cuando entré a la industria en primero, me llamaron inmediatamente para la selección de la industria, que para uno era, pues, obviamente un orgullo. Y estando en segundo bachillerato, la selección son, son nunca, ese año no quiso participar. No sacaron selección son, entonces el especial dijo, yo pongo el equipo especial como, como si fuera la selección son son. Y ahí empecé a jugar en la selección son son. Aquí están muchos de ellos. Que todavía viven. Aquí está Elías Alarcón, donde tenía pelo. Sí. Está de los que pongo. O sea, aquí está Samuel Ábalos. Ellos eran los dueños del Maracaná. Él ya murió. Está Patillas, que era un portero muy excelente. Está casado con Marina Gil, una profesora. Chamizo, Guillermo Toro. Bueno, yo estoy por aquí, está Fabio Coca. Qué bueno recuerdo. Qué bueno recuerdo, ¿cierto? Sí, sí. Como industrial nos contaron que se gradué de metalista. Siempre que hizo ese taller o las cosas de la vida. Con el tema un poco de la indisciplina, yo no era muy bueno para las matemáticas. Nosotros teníamos, incluso en metalistería, una materia que tenía que ver mucho con el tema de resistencia y materiales. Se llamaba resistencia y materiales porque había que calcular cuánto resistía una viga para soportar cierto peso. Y nosotros éramos muy malos, todos éramos malos para las matemáticas. Yo recuerdo que todos éramos esperando 11, la clase era a las 11 o a las 10, éramos esperando que fueran las 10 o 11 y 5 para volarnos. Y nos íbamos, el peor llega, sino usted se demoró mucho. O cuando se dio un examen, ¿quién ha entregado primero? Si nadie respondía nada. Bueno. Finalmente me gustaba metalistería porque he sido muy bueno para el tema como artesanal. Entonces se me facilitaba porque para el tema de doblar hierro o de hacer rejas que tenía que tener con temas de forja. Yo era habilidoso y bueno. Incluso los profesores me, yo les ayudaba a hacer cosas. Hay unas lámparas en el hotel Tami, redondas, no unas muy bonitas y grandes, sino otras que son más delgadas. Esas lámparas las hice yo con el profesor Sosa. Entonces se me facilitaba para eso, pero además porque era muy cómodo, no tenía mucho matemáticas. La última vez que nos metieron a esa clase que nos jodió un poco la vida, logramos pasar. Don Bernardo, muy inclinado también por el ámbito cultural, el cine club, el grupo de teatro y el grupo El Maizal. Bailé en El Maizal mucho tiempo, en esa época fue la segunda generación del Maizal. Bailamos mucho a nivel nacional, en Libagué, en Manizales, en Medellín nos invitaron a todas las ferias de las flores, aquí en fiestas del maíz. Grupos de teatro también tuvimos, mi esposa también participó en esos grupos de teatro, Tertulias, el cine club, y eso nos llevó también a estructurar muchos temas de organizaciones aquí, en el municipio, clubes juveniles, las organizaciones de víctimas que viven ahí en el municipio, fueron parte de ese proceso que yo he venido, porque aún sigo trabajando en ellas, en la gobernación de Antioquia, que me he hecho mucho trabajar con las organizaciones de víctimas de los municipios. Sí, creo que ha sido una vida muy rica, muchas experiencias. ¿Qué recuerdo le trae la taberna Génesis? A Génesis trae dos cosas muy difíciles, una es que fue una iniciativa de carácter económico que fue muy buena, muy positiva para mí, pero también fue en esa taberna donde se me hizo un atentado, en el año 96, y eso, digamos, marcó mucho mi vida, porque nos tocó irnos de Medellín cuatro años, dejar a Juan Bernardo, que cuando eso apenas tenía un año, y nos tocó dejarlo un año acá, para poder salir desplazados hacia el municipio de Medellín, estuvimos cuatro años allá, también fue un aprendizaje, la vida siempre es un aprendizaje, y tengo una anécdota que siempre la cuento, y es porque, digamos que con tantas relaciones, tantos amigos y tantas experiencias, yo me fui desplazado, pero digamos que a mí no me fue mal inicialmente, porque tuve y tenía muchos amigos, uno en especial, que me ayudó mucho con el tema del arriendo, con el tema de la alimentación, es decir, digamos que no pasamos hambre, ni nos fue mal, y yo le decía a mi esposo, nos fue mal cuando conseguí trabajo, o sea, cuando no tenía trabajo, pues todo el mundo ayudaba, pero cuando conseguí trabajo, que ya tocaba hacerlo de manera sola, pues un poco más complejo y difícil, pero también fue una enseñanza y un aprendizaje, saber que habían amigos, que hay personas que siempre están alrededor de uno, y hay una frase que siempre he dicho, y es que la vida le devuelve a uno lo que uno le dé, y ahí se reflejaba de una manera muy real, cuando uno da, y después está en condiciones, no las mejores, esas personas a las que uno de alguna manera, trató bien y fue generoso con ellas, devuelven esa energía, ese favor, y uno termina siendo beneficiado por la vida. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en personajes con don Bernardo Marulanda, ahorita nos contaba que la taberra de Génesis le genera como dos grandes recuerdos, pero nos contaban que también era un espacio como muy especial para las tertulias, ese grupo de amigos que desde la infancia se fue como gestando, también como que se reunían, y otras personas que iban como al lugar, era como indudable que pusieran como un tema de discusión, y que estuvieran todos como escuchándose y aportando. Sí, tuvimos varios, digamos, iniciativas de esa manera, fue Génesis, que después lo tuvimos aquí en el Ventarrón, y siempre tuvo esa connotación, y es que, pues digamos, los amigos que hemos tenido desde la infancia y por las actividades laborales, son personas con alguna capacidad, digamos, crítica, o lectores, y en la taberna siempre llegaban personas, digamos, con esas mismas características, entonces se ponía un tema específico, música, con un contenido social, y se desarrollaban algunos temas en los que todo el mundo empezaba a participar, porque como las mesas eran tan cerca, pues el tema se convertía en un tema de todo el mundo. Y entonces era un tema, por lo menos era un rato muy, muy amable, muy agradable, pero también muy aleccionador en términos de poder discutir. Con las personas, temas específicos. Mencionando lo social, vamos a ver qué nos trae el baúl hoy. Don Bernardo, ¿por qué la pasión por lo social y estar como vinculado en tantas facetas del municipio, ayudando a que este salga adelante, a que supere algunos momentos duros que ha tenido, y estando siempre con la comunidad ahí, llevándolo en la mano para que lleve procesos y esté vinculado en todo eso? Bueno, agradezco el momento, no solamente por lo que dije ahorita, de poder conversar con la comunidad y con ustedes, sino poder también recordar y poder volver a sentir la piel, los trabajos que uno ha realizado en Nariño, en Argelia, en Solzón, en Granada, en el Oriente Antioqueño. Lo dije ahorita, y es que desde niños nosotros tuvimos esa, y lo que conversaba ahorita con Natalia, antes del programa, es que las familias, de alguna manera nos inducen, nos forman, nos dan algunos valores y principios, y por lo que yo ahorita, mi papá y mi mamá, pues obviamente tenían unos valores religiosos, muy, muy fundamentados, muy cimentados, y eso nos lo trasladaron a nosotros, pero también eran las familias de mis amigos, y por eso el tema de recoger las cosas del mercado, para llevarle a familias pobres, y eso fue creciendo, y en la medida en que fuimos también llegando a otros niveles de la vida, cuando fuimos más jóvenes, el tema del cine club, que lo que queríamos era mostrarle a la población sonzoneña, las problemáticas que había a nivel nacional, y a nivel mundial, en términos de pobreza, de inequidad, pues nos llevó también a otras experiencias, el tema de las víctimas del conflicto, que es una de las experiencias, digamos, más fructíferas, más positivas que se han dado en el municipio de Sonzón, que no solamente lo hice yo, sino que hay muchas mujeres, que ayudan a construir este proceso, y que hoy continúan en él, ¿cierto? Gloria Cerno, por ejemplo, otras personas, que hoy pues no, no traigo la memoria, pero que nos ayudan a construir el tema de, de las organizaciones de víctimas, y una asamblea, que se construyó en el municipio de Sonzón, en donde, en el tema del conflicto, esa asamblea fue importante, en términos de buscar, una salida política, y negociar el conflicto en el país, y sobre todo en la región, creo que con esa experiencia salvamos muchas vidas, con esa experiencia logramos, visibilizar, para esa época, las víctimas que por temor, por miedo, por otras circunstancias, no se mostraban, y que nosotros logramos hacer, creo que hay muchos videos en ese sentido, de marchas, de manifestaciones, para visibilizar ese conflicto en el municipio de Sonzón, y fue un ejemplo a nivel nacional, es decir, las primeras organizaciones de víctimas del país, se crearon en el municipio de Sonzón, y después fue un ejemplo para el oriente antioqueño, y hoy, digamos, tenemos la ley 1448, que fue producto de la lucha de las víctimas del conflicto armado en este país, por tener posibilidades de, de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a la no repetición. Juli, ¿qué tal si le mostramos la sorpresa que traemos para el día de hoy? Esto está muy bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Si conoce usted, este personaje, estos dos personajes. Eso es genial. Y el botón de la carne, eso es lindo. Genial. ¿De cuándo es eso y quién es eso don Bernardo? Ah, cuéntenos a ver. Esa es mi esposa, siempre ha estado conmigo, llevamos 40 años juntos. ¿Cómo se conoce con doña Doralba y cómo comienza a construir también una nueva historia, cierto? A la vez un apoyo, pero a la vez una gran historia. pero eso sí es un tesoro. Estoy sorprendido. No, Julio, como doña Doralba, lo mira y lo persigue por unos días. Él es el esquivo y ella es la que venga por eso. Sí, yo jugaba, pues cuando yo jugaba fútbol, ella iba a verme jugar, ella trabajaba en una masélica, donde hoy es Carlomagno, se llamaba doña Lucrecia, y vendían zapatos, ella trabajaba ahí. Y sí, ella, pues digamos, la iniciativa fue más de ella que mía, hasta que logró su cometido. Aquí estamos juntos, pero ese video es genial. Yo no lo conocía. Y del cometido, mire lo que queda. Excelente esta foto. Tenemos un hijo que ha tenido grandes logros, estudió en la Antioquia, se graduó de Derecho, está estudiando ciencias políticas. Un poco, uno no quisiera hacerlo, pero uno siempre influencia a sus hijos. Hay una poesía de Cali Jiberán que me gusta mucho, no la recuerdo literalmente, pero es una poesía que habla de que los hijos no son nuestros hijos, son los hijos de la vida, los hijos de los anhelos de la vida, y que nosotros no podemos evitar el mañana que van a evitar nuestros hijos, entonces que hay que dejarlos hacer. Nosotros somos el arco que dispara la flecha y le pierde la tensión y la orientación que le demos que la flecha llegue a su cometido, a su origen. Y la puede, el viento, voltear, bajar, pero el rumbo ya está trazado y siempre llegará donde debe llegar. Si le damos buenos cimientos, buenos valores. Y creo que nosotros dos hemos hecho de la vida una experiencia muy positiva, hemos tenido dificultades como las tiene cualquier pareja. Pero tengo una mujer excepcional, una mujer excepcional que tiene algo que muy pocos seres humanos tenemos, que es ser íntegros. Algunos somos integrales, yo tengo algo de integralidad, pero ella es una persona íntegra. íntegra en todo el sentido de la palabra y creo que esos seres humanos muy pocos en el mundo es un ejemplo de vida. Y para mí ha sido de alguna manera la persona que ha logrado que yo también pueda expresar y dar todo lo que soy en todos los escenarios. No es la mujer que está detrás del hombre, sino la mujer que está con él, codo a codo. luchando por que la vida sea mejor y por que el hijo, que es fruto de ese afecto que nos tuvimos desde hace tiempo, pueda también ser un hombre exitoso. Yo una vez le dije a mi hijo, porque iba a poner una prueba, le dije qué suerte, y él me dijo suerte no, éxitos, la suerte es para personas que quieren lograr algo dejando las cosas al azar. Quienes hacen las cosas con sacrificio y estudian son exitosos. Ese fue un ejemplo que me dio Juan Bernardo, yo recuerdo que yo he hablado mucho con él, él no me entendía muchas cosas, yo le decía algún día las va a entender, hoy en día yo creo que ya me toca estudiar a mí para poderlo entender. De más a ver qué hay en el álbum de esta lógica. Bueno, aquí estamos ella y yo, como siempre juntos y nuestra familia. Nuestra familia. esta fue en la época de la campaña de la alcaldía del municipio de Sonzón. Lo más importante siempre será la familia. Siempre será la familia. A veces se convierte en una frase cliché y la gente no le da la importancia suficiente, pero la familia es esa rama que siempre estará ahí para que uno pueda decirse a ella y poder tener buenos resultados pero además no caer en los abismos y en las profundidades y en las angustias que la vida a veces nos genera. Sigamos destapando pues, ¿qué va a ser? lo que dije, las fotos las fotos siempre serán su mayor riqueza Mafalda esto es genial ustedes me van a poner aquí a llorar ¿cómo llega esa colección a usted don Bernardo? Esta es una colección que yo hice a mí me gusta mucho Mafalda y la coleccioné también para regalársela a mi esposa Dorita pues yo la leía mucho pero me gustaba que ella la leyera y yo siempre hice posibilidades de tener esto mi esposa me regalaba esta colección la compré y me la regalaba hay un cuadrito de Mafalda que yo siempre recuerdo y es de Felipe sentado en una acera diciendo ¿qué haría yo sin mí? ¿qué haría yo sin mí? es decir a veces no nos damos cuenta quiénes somos porque estamos más pendientes de los otros del otro y del exterior que de lo que somos nosotros y finalmente ¿qué haría yo sin mí? es la posibilidad de entendernos de sacarnos un espacio para pensarnos para reflexionar yo creo que no hay un espejo en la vida más duro que la soledad y a veces nosotros cuando estamos solos prendemos el radio prendemos la televisión vamos con un amigo no queremos estar solos porque estar solos es el reflejo de quiénes somos y a veces darnos cuenta de quiénes somos es muy duro Don Bernardo usted ahorita nos mencionaba que usted no sabía que tenía como esa cualidad de arte de escribir los sonzoneños tampoco saben como esa faceta suya de escritor pero en el librito encuentro algunos escritos y nosotros quisiéramos que alguno que a usted le agrade nos lo recitara acá algún poema o algún escrito que tenga ahí los hombres también tenemos diarios Don Bernardo no crean que también se nos ocurren cositas para escribir aquí hay algo que que acaba de reflejar lo que acabo de decir ¿cierto? y cómo poder percibir nuestra voz en medio de tanta algarabía solo la soledad nos deja escuchar con claridad algunas de nuestras mediocres respuestas y hay uno que le escribí a mi esposa y dice háblame de tus proyectos yo te lo haré de los míos y juntos bosquejaremos la esperanza háblame de tus temores que unidos a los míos pueden convertir en osadía se pueden convertir en osadía desnuda tus defectos que sumados a los míos podremos transformarlos en virtudes juntemos nuestras angustias en una sola para tratar de ahogarlas en la seguridad y la calma que nos da nuestra distante cercanía estos son nos comentaba su esposa que usted no es como apegado a nada material pero que sus libros que son su mayor riqueza y que son lo que ha lo que lo han formado y lo han llevado a ser la persona que es ahora si yo los libros pues finalmente pienso que conversar con libros y hablar con libros porque no es solo leerlos ayudan a redescubrirnos a a saber quienes somos por eso yo hablaba de Eduardo Galeano tiene un libro que se llama Libro de los Abrazos y el libro solo el libro el título del libro es el que me llama la atención es el tema del libro de los Abrazos es decir como las páginas o las palabras nos pueden abrazar nos pueden ayudar a ser mejores hay un no recuerdo textualmente pero Eduardo Galeano en ese libro empieza diciendo que hay un hombre del pueblo de Nehuá de la costa del Caribe de una indígena que sube al alto cielo y que desde allá pudo mirar que el mar que la tierra es un mar de fueguitos y que hay fuegos altos y fuegos bajos fuegos bobos fuegos tranquilos que ni se enteran del viento pero que hay fuegos que arden en la vida con tanta pasión que quien se acerca se enciende y yo siempre hablo mucho de eso cuando hago talleres porque a la gente le reflexiono cuál fueguito eres tú qué clase de fuego eres tú y en qué clase de fuego te puedes convertir y la conecto con una frase de Octavio Paz que dice para ser he de ser otro salir de mí buscarme entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia nosotros no somos sin el otro y el otro no es sin mí hasta antes de iniciar este programa nos conocíamos nos habíamos visto nosotros pero no habíamos podido interlocutar y hoy yo había visto el programa vi el programa con Samuel y con otras personas pero pero hoy siento que lo que se ha hecho en este programa es poder volverme a ser sensible porque a veces se nos olvida la sensibilidad y creo que hoy hoy ha sido un momento para mí muy agradable en el sentido de poder volver a pensarle y volver a recorrer cosas que escribí porque cuando usted lee lo que está escrito aquí sabe en qué momento las escribió a qué horas en dónde estaba cómo estaba qué tenía en la cabeza muy bacán Eduardo ¿por qué amar a Sonsón a su comunidad a su cultura? Yo creo que Sonsón y como todos los municipios pero Sonsón en específico porque aquí nacimos tiene un halo especial mágico y ese halo especial y mágico es el reconocimiento todos los seres humanos necesitamos de alguna manera ser reconocidos y si hoy yo salgo a la calle y en la cuadra me pueden encontrar tres o cuatro personas a las que saludo que me saludan que me conocen puede que algunos tengan un imaginario mío negativo otros lo tienen positivo pero soy en Sonsón nosotros somos en una ciudad no somos somos una estadística una cifra pero no somos nadie y en un pueblo como Sonsón somos yo creo que esa frase de Sonsón somos dos veces entonces por eso me parece que yo nunca dejaré a Sonsón ojalá y pudiera y esa es la idea vivir aquí toda la vida y morir aquí muchas gracias don Bernardo por abrirnos su corazón y contarnos todas estas cosas que se puede desde lo que a uno le mueve desde lo que a uno va ascendiendo como ese fueguito del que nos hablaba construir al pueblo y dejar como ese granito de arena para transformarlo no a ustedes por un programa tan maravilloso porque finalmente cuando uno lo ve no lo siente estar aquí y poder sentir lo que hemos sentido y ojalá y la gente que lo vea también lo pueda sentir hace que nos amoremos más de la gente de Sonsón de esta realidad y que podamos poner nuestro esfuerzo por mejorar las condiciones sociales políticas económicas y culturales de este municipio muchas gracias muchas gracias gracias